En Morón, porque ahí están despidiendo a los restos de Ariel, uno de los bomberos que murió en el desastre de Villa Crespo. José. Guillermo, sí, aquí en Morón están despidiendo a Ariel Vázquez, comandante de bomberos de la ciudad, jefe del cuerpo de la compañía de planeamiento, desarrollo y recursos humanos, uno de los dos bomberos que murió el martes pasado en la trágica explosión allí en la perfumería en Villa Crespo, vecino de Urlingam, por eso los despiden aquí en Morón. Los restos van a ser sepultados en el cementerio de Morón, que es aquí muy cerca, pero un cortejo funebre que va a tener muchas particularidades. Acá se acercaron más de un centenar de colegas de Vázquez, en su mayoría bomberos, también otros efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, algunos policías, incluso también de la federal, donde originalmente perteneció el cuerpo de bomberos. Recordemos que Vázquez había entrado a la fuerza en el año 1995, hacía 25 años ya que prestaba servicios en el cuerpo de bomberos, primero de la federal, luego de la policía de la ciudad. Dentro de media hora aproximadamente va a empezar un cortejo fúnebre, en el cual los compañeros bomberos de Vázquez lo van a llevar un tramo a pulso, es decir, lo van a llevar sobre sus hombros, otro tramo en un camión, en una autobomba que ha llegado hasta acá, que está encabezada con un crespón negro. Van a ir hasta el límite del municipio de Morón con Urlingam, luego allí darán la vuelta para a las once y media aproximadamente pasar por el frente del cuartel de bomberos voluntarios de Morón, que está ubicado a metros del ingreso al cementerio, donde a las once y media, al igual que en todos los hoteles de bomberos del país y en dependencias policiales de la ciudad, van a sonar las sirenas en homenaje a los dos hombres que murieron el martes. Es por eso también que este cortejo va a estar encabezado por una guardia de auxilio del cuerpo de policía motorizada de la ciudad. Suele hacerse este honor cuando hay algún efectivo caído en cumplimiento del deber. Ese es el caso que consideran en el cual perdió su vida tanto Vázquez como su compañero del cuartel sexto de Villa Crespo. Por eso es que toda esta caravana va a ser encabezada por aquellos motociclistas de la policía motorizada de la ciudad de Buenos Aires en condición de honor, lo que se suele hacer la guardia de honor, que suele hacerse al hombre caído en cumplimiento, al efectivo, mejor dicho, caído en cumplimiento del deber. Más de un centenar de personas están aquí acompañando a la familia de Vázquez, su mujer, sus hijos adolescentes, están también los hermanos de Vázquez, sabiendo que la fuerte vocación que tenía este hombre conllevaba estos peligros a los que se veía expuesto a diario y que lamentablemente terminaron con su vida el pasado martes en esta explosión allí en la perfumería de la avenida Corrientes al 5200. Bueno, aquí se va prestando todo, algún cambio respecto de lo que nos decían de la organización. Ahora llegó una carroza fúnebre a la puerta de la Casa Velatoria, abrió su puerta trasera. Bueno, todos nos dicen, nos hablaban en principio de una organización, de cómo sería la despedida que están acá organizando y llevando adelante más de un centenar de efectivos de bomberos que están acompañando a la familia de Vázquez. Recordemos que Vázquez es papá de dos hijos adolescentes de 16 y 19 años, vecino toda la vida de Urlingam, aquí muy cerca, y que hace 25 años había empezado como cadete en los bomberos de la Policía Federal en aquel momento, órgano que después pasó a la ciudad de Buenos Aires, y donde actualmente con el cargo, el rango de comandante, dirigía la compañía de planeamiento, desarrollo y recursos humanos de bomberos de la ciudad. Y allí estaba entonces el martes pasado, prestando tareas en este incendio en una perfumería allí en el barrio de Villa Crespo, cuando a una quincena aproximadamente de efectivos de bomberos lo sorprendió esta explosión que generó la muerte del bombero Vázquez, de su compañero Firma Paz, también otros seis bomberos que resultaron heridos y que están hospitalizados, y otros ocho que también fueron afectados. Bueno, aquí entonces, Guillermo, se preparan de un momento a otro, inclusive hay delegaciones de distintos cuerpos de bomberos, no solamente de la ciudad, sino también de bomberos voluntarios, y la Federación de Bomberos Voluntarios de todo el país. Quedamos atentos y tenemos móviles en varios cuarteles de bomberos donde harán sonar las sirenas a las 11.30, por Maxi y por Ariel. Estamos en vivo, será una ceremonia muy emotiva, en memoria de él y quienes prestan servicio a la comunidad. Ya volvemos con José, 10 de la mañana, 49 minutos. Gracias.